Dos cuestiones concretas. Por un lado, a veces se presenta desde distintos medios de difusión o como una cuestión a debatir directamente y como si el tema fuera que el delito o la seguridad de nuestros vecinos, de nuestros conciudadanos estuviera más garantizada por bajar la edad de la imputabilidad como si fueran los menores los autores de la mayoría de los delitos que ocurren. Cuando estadísticamente el dato fluctúa de acuerdo a cada provincia, de acuerdo a cada año, entre un 3 y un 6% del total de los delitos. O sea que estamos lejos de ser los menores de edad quienes generan la mayor situación de inseguridad o de intranquilidad en nuestros vecinos y conciudadanos. Y por otro lado que la discusión del problema es mucho más integral. O sea, debatir un régimen penal juvenil implica definir las políticas públicas a tener en cuenta y los recursos humanos y técnicos necesarios para trabajar en esta problemática, respetando siempre los tratados internacionales, el interés superior del niño y demás. La ley actualmente en Córdoba, nuestra ley, nuestro procedimiento para menores en conflicto con la ley penal, la ley 9944, nos habla que el objetivo primordial del juez penal juvenil es la protección y asistencia integral del niño y adolescente en conflicto con la ley penal. Entonces creo que todos nuestros esfuerzos y todos los esfuerzos de nuestros gobernantes y demás, deberían estar dirigidos a establecer o a determinar políticas públicas de contención, de salud, de educación, para evitar que haya niños en situación de marginalidad y que lamentablemente como consecuencia de ello lleguen a cometer delitos. O sea, siempre acá nos estamos ocupando o estamos hablando ya ante el hecho consumado donde ya lamentablemente también tenemos una víctima.